Gracias Super Dani, buenas tardes. Recordarles mi gente que llegamos a ustedes gracias a Ana Bella Beauty Salón, quienes hacen posible que lleguemos a todos ustedes. Y bueno señores, luego de realizarse los pasados premios soberanos en el país, pues tremendo dilema continúa manteniendo el cantante Romeo Santos en las redes sociales, quien recibió el máximo galardón del gran soberano, tras poner en tema nuevamente sus orígenes al recordar que su madre es puertorriqueña y él es nacido y criado en la ciudad de Nueva York, lo que dejó fuertes críticas tras no mencionar la nacionalidad dominicana de su padre. Bueno señores, este es un tema que está picando y extendiéndose en todas las redes sociales. Ya pasando a otra información señores, el cantautor colombiano Santiago Cruz regresará a la República Dominicana con el primer concierto sinfónico, un encuentro musical pautado para el sábado 30 de octubre en la sala principal del Teatro Nacional Eduardo Brito a las 8.30 de la noche. Para este año señores, Santiago Cruz ha programado una gira latinoamericana con un concierto sinfónico para finales del año 2021. Recordarles mi gente en los servicios de Ana Bella Beauty Salón quienes hacen posible que lleguemos a todos ustedes con las informaciones de cada semana. Yo soy Ana Inoa desde Santo Domingo en la República Dominicana y les invito a que no les vayan a cambiar a la programación que les ofrece el Super Dani. Solo por aquí señores, por éxitos, 95.5 FM en la ciudad de Kensington, Pensilvania.